Tonto que no entienda, cuenta una leyenda Y Tana, conjura la luna hasta el amanecer Tanto el día, que llegará el día de espesar un calé Tendrás a tu hombre, tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo enrola, luna llena Pero al cambio quiero, el hijo primero que engendres a él Tanto la, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Tengo la luna de plata